El portero Serkan Kirin Tili perdió la concentración y cometió un tremendo error, que le costó una expulsión a los 13 segundos. Los jugadores del Coñaspor hicieron el saque inicial y trataron de salir controlando el esférico, pero tras una serie de rebotes, el balón llegó a su área, por lo que el arquero tuvo que salir para cortar el avance y sujetar el balón con las manos a la altura de la media luna. El árbitro central no lo dudó y de inmediato lo expulsó del encuentro. Al finalizar el encuentro, el cuadro del Yeni Maladjaspor se impuso 2-0 en calidad de visitante en la Superliga Turca.